chicos estoy muy emocionada hoy arranco ballroom que tul vuelvo a las pistas así que acá tengo mis zapatulis de baile ay me muero las capecios bueno voy a elegir con qué bailar me parece que estos son los más cómodos y 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